Tras dos años de que se dio la concesión de los servicios no esenciales del Parque Nacional Chiripú al Consorcio de Aguas Eternas, el sistema de áreas protegidas está recibiendo recursos por el cano, los cuales invierten en este mismo lugar. Durante el primer año se generaron 80 millones de colones, los cuales se pretenden usar para mejorar la infraestructura en el albergue Base Crestones, para que los turistas tengan más espacio y más comodidades. Luis Sánchez, gerente de áreas silvestres del Área Conservación La Amistad Pacífico, indicó que dar la concesión da buenos resultados. Bueno, en el caso de la concesión, lógicamente lo que yo valoro más es el hecho de que hemos logrado tener un impacto en la parte socioeconómica y en el comunitario muy importante, ¿verdad? A mí me parece que las áreas protegidas en este país deben dejarse ver como un obstáculo al desarrollo de las comunidades y más bien deben verse como elementos que vienen a dinamizar la economía local. Entonces, lograr una inversión tan importante en estas comunidades y ser parte del desarrollo de la comunidad, pues es un impacto muy positivo. Cuando se inició este proceso, según indicó el funcionario, hubo mucha preocupación en la comunidad, sobre todo porque muchas organizaciones dependen del parque. Por ello, se comenzó un proceso de mejora donde tres agrupaciones de San Gerardo de Rivas, como son la Cámara de Desarrolladores de Turismo Rural Comunitario Chiripoca, Turcochi, la Asociación de Arrieros y la Asociación de Desarrollo Integral se conformaron y lucharon por la concesión. Actualmente, el consorcio se encarga de brindar la alimentación y hospedaje a los turistas quienes visitan la zona. A nivel del área protegida, pues hemos logrado recibir en el primer año de operación alrededor de 80 millones de colones como Canon, ¿verdad?, que se ha logrado reinvertir en diferentes proyectos. Actualmente estamos previendo que gran parte de ese dinero se había destinado para diseñar planos constructivos y ampliar las instalaciones en base de crestones, tanto para mejorar las condiciones de los concesionarios como para tener espacios más adecuados para atención de grupos, como un centro de visitantes. La intención del área es que se puedan concretar muchos proyectos para mejorar la infraestructura y hasta el mismo sendero. Nosotros tenemos que pensar, como le indicaba, mejorar las instalaciones, tanto en base de crestones para darle mejores condiciones al concesionario, atender mejor los turistas que llegan, pero también tenemos que hacer una inversión fuerte en infraestructura de senderos para el parque, ¿verdad?, porque los senderos por las condiciones de tránsito de personas, de topografía y de lluvias que ocurren en el área, en la parte alta, pues lógicamente están sufriendo un deterioro y tenemos que hacer una reinversión importante, mejorar los senderos, pero también el tema de seguridad como demarcación, barandas, puentes y demás, ¿verdad?, para asegurar que los turistas van a viajar al parque en condiciones de seguridad óptima. La concesión al consorcio se dio por cuatro años y en la clave esperan que puedan continuar brindando ese servicio.